La lluvia registrada ayer en la Sierra de Santiago provocó que arroyos y ríos incrementaran sus niveles y se desbordaran en algunos puntos, lo que provocó el cierre temporal de tramos en la carretera Ciénega de González, a la altura de San Juan Bautista. Ayer, cerca de las 12 horas, inició la llovizna en el municipio de Santiago, pero incrementó su fuerza entre las 14 y 16 horas para convertirse en una lluvia fuerte. Una granizada, producto de la lluvia y las bajas temperaturas, fue reportada alrededor de las 17 horas en el poblado San Isidro. Videos grabados por habitantes muestran la creciente generada por los escurrimientos que bajaron de la comunidad de San José de las Boquillas y cerró el paso vial en al menos tres puntos. Solo vehículos todoterrenos lograron pasar por la zona antes de que personal de Protección Civil de Santiago y la CONAFOR cerraran el paso de manera temporal. Gracias. 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 Gracias.